Agarren las casas de campaña. Aquí nos están encapsulando. Nos están encapsulando. Por favor, pásele. Por favor, pásele. ¿A dónde? ¿Por qué? Ya de este lado. ¿Por qué? ¿Por qué de aquel lado? ¿Por qué de aquel lado? Gente, ahí estaba su contingente. ¿Por qué de aquel lado? No me empujes. No me empujes. No los empujes. ¿Por qué me pateas? ¿Por qué me pateas? ¿Por qué estás pateando? ¿Por qué me jales? Permítame, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Resistan! ¡Resistan! Perdón, perdón. ¡Ay, señoras! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Necesitamos más gente aquí! ¡Más gente aquí! ¡No se muevan! ¡Cáguense todos, por favor! ¡Bájense! ¡Necesitamos que bajen! ¡Bájen! ¡Vénganse para acá! ¡Muchos muertos de hambre a la verga! ¡Muchos muertos de hambre a la verga! ¡Muchos muertos de hambre! 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 Gracias por ver el video.